Bien, vamos a hacer una mesa de trabajo nueva aquí al lado Y vamos a hacer clic acá Ya, ahí en la herramienta de mesa de trabajo nueva Y ahora vamos a trabajar con el creador de formas Que es una herramienta que la verdad es que ha Ha sido demasiado, demasiado maravillosa Desde que la integraron, Illustrator es otro programa Bien, digamos que yo quiero hacer, qué sé yo, una Voy a sacar desde ahí la herramienta Elipse Recuerden que en cada botón donde haya un triangulito abajo a la derecha Vamos a tener más herramientas Ok, entonces con Shift presionado voy a hacer una esfera Un círculo Y aprieto Alt Arrastro hacia la derecha Ya, y con Shift presionado voy a bloquear esto en sentido horizontal Si es que selecciono ambos elementos Ya, en este caso es muy fácil usar el buscatrazo también Ya, yo podría elegir, qué sé yo, quiero hacer una hoja Voy a aplicar el buscatrazo de intersección Ya, y ahí tengo una hoja Maravillosa Ya, digamos que A la hoja le quiero dar, qué sé yo, una especie de como sombrita Entonces voy a apretar Control I para ver bien dónde voy poniendo el trazo Voy a alinear primero para que se me haga más fácil Para alinear, obviamente yo tengo que seleccionar los elementos Y arriba esta herramienta me dice cómo la quiero alinear En este caso La opción es alinear verticalmente Si se fijan La línea que aparece Es básicamente el eje Que voy a estar utilizando Para alinear estos elementos Ya Entonces Los voy a desalinear un poquito En un principio Ya, y ahí quedan alineadas Entonces ahora lo único que tengo que hacer es Ubicar Ahí donde quiero Parece un ojo Ahí está la corneal Ya Y ahora Vamos a sacarle El trazo Vamos a ponerle Que si Bueno, después le cambiamos los colores Vamos a sacar el trazo a ese también Y si selecciono ambas Ya Y voy al creador de formas Que es Mayúscula M Ya O esa Esa herramienta Con ambas seleccionadas Si ustedes se fijan Cuando me posiciono encima de cualquiera Me va a Me va a Resaltar Un área Ya Si es que Yo hago clic Y hago una línea continua Que abarque todas las formas Esto va a ser una figura nueva Ya En este caso Que si yo Ya podría ser un ojo Ya Ahora si selecciono solamente dos Ahí es donde tengo Mi forma nueva Voy a control Z Y Si En vez de usar Digamos hacer una línea Aprieto alt Y hago clic En este caso voy a hacer clic acá Para desaparecer Recuerden que alt Por lo general Me sirve para restar algo Ya Shift Por lo general es para sumar En este caso El sumar Es automático Si ustedes se fijan El cursor aparece con un más Pero si hago alt Si aprieto alt Aparece un menos Ya Entonces ahí tengo Voy a Hacer esta gotita Esta Lojita Le damos a Cambiar el color Y ahí con eso Tenemos una hojita Perfecta Ya Quizás Puede parecerles un poco Engorroso Todo lo que hice Para hacer una Pinche hoja Pero En realidad Salió engorroso Básicamente Porque le estuve Explicando Pero Eso lo puedo hacer Super rápido Si es que no lo explico Ya Si es que no No me tomo el tiempo De explicarlo Ya Entonces No sé Quiero Quiero aplicarle Una sombra A esto Quiero que sea Una sombra Que pasa por acá Y esa sombra La voy a aplicar Con los modos de fusión Que no estoy seguro Si ustedes los conocen Pero si no Aquí viene un teaser Para que los veamos En cualquier caso Los modos de fusión Funcionan Exactamente igual A los modos de fusión En Photoshop Aquí voy a Seleccionar el Creador de forma Y alt Y voy a Sacar ese pedazo Ya Entonces Si vemos ahora Tengo este pedacito La gracia del buscatrazo Es que No 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 genera cortes Sobre los elementos Que yo tengo seleccionados Sino que Genera Partes nuevas Y gracias a esto Yo ahora puedo Por ejemplo Aquí Ir al panel De transparencia En donde salen Los modos de fusión Si no sabes Donde está El panel De transparencia Vamos a Ventana Transparencia Ya Mayúscula Control F10 Y aquí Yo puedo ponerle Por ejemplo Multiplicar Ya Y ahí hay Como una Una sombrita Ya podemos Cambiar El color De eso Y va A Variar Digamos El resultado Y ahí Le saqué Es un gris Básicamente Si le pongo Al lado Vamos a ver Que es un gris Y eso Está Oscureciendo Esa parte De la hojita Ok Entonces En base A Tres círculos Yo hice eso Que podría Perfectamente Ser parte De un logo Voy a duplicar Esto Con Control C Control V O también Lo puedo Arrastrar Digamos Con todo Seleccionado Apreto Alt Ya Entonces Aquí Podría O lo vamos A girar Con la Tecla O O la Herramienta De Transformar Que vendría Siendo Reflejo Se apretó Shift Ahora Esto va a quedar 100% Espejado Y esas Pueden ser Unas Hojitas De Lo que sea Podemos invertir Los colores Acá Voy a apretar La tecla Y para sacar El cuentagotas Y de esa manera Puedo cambiar Si apretó Control Con cualquier Herramienta Seleccionada Esa Va a cambiar A la herramienta Seleccion Y Vamos a sacarle El trazo Eso también Se puede hacer Con la Tecla Y Ok Esa es La base De El creador De formas Ahora Yo Igual Puedo hacer Por ejemplo Si quisiera Podría hacer Un calado Ahí Para eso Tengo que seleccionar Los elementos Que están Ya digamos Que esta es Una hoja Que esta mordida Eso vendría Siendo Como de Agricultura Orgánica Entonces Oh Por dios Ya Siempre con alt Presionado Si se fijan Esto lo logramos En super poco tiempo Y La forma Es muy sintética Ya Iconos Logos Ilustraciones Se pueden hacer Se pueden hacer Con esto Y no Tengo que romperme La cabeza Tanto con detalle Recuerden que En muchas ocasiones Mejor ser sintéticos A la hora de comunicar Porque yo retengo Más las formas Que son simples Ya Más que las complejas Pese a que las complejas Quizás pueden ser más llamativas Si hay mucho detalle Por ejemplo Puede ser Muy atractivo eso Pero Si es que voy a comunicar Y necesito que la comunicación Sea directa Y rápida Forma simple Sintética Es Lo que vamos a utilizar ¿Qué es lo que vamos a hacer?